Menos mal que no te hiciste tabernero, Morales. A ver si te vas a quedar sincera, ¿eh, Roberto? Morales. Gracias, teniente, es que no me apaño. No queremos matar al río de hambre. No, solo quieren matarme en el garrote. Morales, déjenos solos. Marchese a casa y descanse, ¿de acuerdo? Muy buena idea, teniente. A la orden. Roberto, yo no quiero su muerte. No me diga. Pachasco que no está haciendo ya pruebas para colgarme como al Dionisio. No se ponga tan altivo, que tiene todas las de perder. Eso ya lo sé yo. Ya tengo la soga del cuello, lo sabe hasta un niño de pecho. Esta vez se ha metido en un huelio. No, yo no he metido en nada. Me han metido. Que de eso por delante. Entonces le han metido en un embolao, del que será muy difícil sacarle. Mayormente porque nadie lo intenta. Vamos a ver, Roberto. Usted y yo ya sabemos qué es lo que nos separa. Tenemos nuestros más y nuestros menos y seguiremos teniéndolos. Pero, aunque siento cierto rencor hacia usted, sé que no es culpable. No me cree culpable. En absoluto. ¿Es un cabezota impulsivo? Sí. Pero no un indeseable. No creo que sea capaz de hacerle algo así a una mujer. Así que ahora lo que necesitamos son datos. ¿De acuerdo? Necesito saber todo lo que ocurrió con pelos y señales. Lo malo, teniente, es que por mucho que usted se empeñe, hay demasiado poderosos en este pueblo que están encantados en darme garrote. Por eso ahora lo que tenemos que hacer es firmar una tregua para que pueda salir cuanto antes de esta celda. Le tomo la palabra. Es cierto que detesto a Álvaro Montoro. Pero si hubiera querido darle su merecido, me hubiera desahogado con él, no con su hermana. Si conozco a esa chiquilla de que somos niños. Lo sé. Por eso necesitamos pruebas tangibles. Necesito saber qué hizo exactamente. ¿De acuerdo? Quizá nos hemos saltado algún detalle. Fui a cogerme una curda. Necesitaba desahogarme. Y estar solo. Por eso cogí una botella y me fui a mi terruño. Ahí me siento en paz. Me siento un hombre libre. Lástima que no fuera a beber a la taberna, como todas las noches. Habría testigos. Nunca lleva el gusto de todos, ¿verdad? La cuestión es que bebí más de la cuenta y me caí de bruzas contra el suelo. De ahí viene lo de la herida. Me clavé la hoz. ¿Y no le vio a nadie, Roberto? No, nadie. ¿Quién quiere que me vea en un bancano a medianoche? Gracias. Por intentarlo al menos. Nadie está moviendo ni un dedo por mí y el que yo creía que es mi enemigo... Solo cumplo con mi deber. Bueno, también es su deber salvar su dignidad. Y está haciendo justo lo contrario. Aún van a tener razón en lo que dicen de usted. No crea todo lo que dicen, Roberto. Gracias. Gracias. Gracias.